Hay tantos partidos que por ahí me tocó esperar, pero hoy día me dio la oportunidad el profe, agradecido por eso, agradecido por mis compañeros, un gran triunfo creo yo. Pero nada, simplemente quería mejorar, quería seguir trabajando, quería seguir esforzándome para poder tener este, estar en el englose titular. Se encontró con compañeros la temporada pasada y con nuevos, ¿cómo ha visto en tu base? Sí, muy buen equipo, muy buen equipo, muy buenos compañeros, muy buenas personas creo yo que eso es lo importante y bueno, eso es lo que ayuda a un grupo, el compañerismo, las buenas personas que son todos en Camerino, creo que eso ayuda y eso beneficia al grupo y a Puno, porque otros estamos pensando en campeonato, en traer la Copa Perú acá a Puno y nada, simplemente quería trabajar, esforzarte y nada más que seguir participando. En los juegos que me están ayudando por acá.